Dios Dios, que luego se bugea todo el rato Ya que he intentado jugar a este juego, al Descapiers ¿Está bien? Sí, pero nunca he logrado escapar ¿Es difícil? Sí, es complicado O sea, o es difícil lo soy tonto, pero... Creo que el nivel más fácil... No, no, no es excluyente Pero está bien el jueguito Sí... Está en buen DP Ha salido el 2, creo Hostia puta, somos queridos ¡No! El juego está bien Lo que pasa es que es complicado y además creo que tiene... Puede ser, es entretenido Yo no he oído el suuuuuu Sí, lo ha hecho, lo ha hecho ¿Lo has escuchado? Lo repito Sí, sí lo has hecho, sí lo has hecho No, no hace falta ¿A qué voto saltaba? Hoy en uno va a hacer hoy en uno en toda la partida Y si lo hago es increíble Ay, no hay colisiones Y lo ha hecho Pues este era fallo en uno, eh Y nadie la hemos... ...vetido en uno Todo en dos A ver, ¿para dónde podías hacer eso? Yo... a la torre, me voy por aquí, un poquito más pelante, por de punta ¿en orgasmo? es verdad, si que sale la flechita esa, vale, 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 pero sale, vale oh dios, Capril, ¿qué es eso? Capril, el Capilote no te está dando suerte, eh por lo que he podido ver ay a ver, perdón bueno, las sellitas de la puta mierda hostia, pues casi la meto ¿es ha hecho hoyo en uno? ¿quién ha sido? yo lol, que potraza tiene algunos ¿es su? potraza.exe ha dicho su si, ha dicho su si, ha dicho su ha dicho su yo no lo he escuchado jose la ha cortado por algo la línea oye, yo estoy con suficiente con esta cegata, eh, no jodamos wow, hay que tirarle al sandwich cuando tienes que escuchar yo tengo suficiente con esta cegata ah, vale jose, jose está sólido, jose está sólido jose está sólido, que hace, mira el otro maldito serpiente, eh a ver chun 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 hay que darle ya a la esquinica, no? a la esquinica no no jodidos, me he ido debajo nooo madafaka yo también a luego jose me he quedado corto hijo de puta nooo si ah, el juego se viene por atrás, bien 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 a hacer chufas? que hace chufas? con a... que hace chufas? has pedido dos golpes ahí chufas, pero... si puede hacer mas mal jajaja uy, dios mira, a ha hecho la gran chufa no he medido, no he medido, no he medido nada. Pide para abajo, que pide para abajo ¡Nooo! Bien, buena esa Sí A ver cómo está la cosa Para las cosas malitas Madre mía Los 6 golpes que se iban de Xavi Y ha perdido ahí todo lo que ha perdido Rock segunda, ¿eh? Eh, me imagino que esto... Aquí hay algún tipo de trampa, ¿no? ¡Que me voy a la pila! ¡Nooo! Cabrón Aquí pierdo golpes, aquí pierdo el liderato Aquí pierdo el liderato, ¿eh? Esto es más sencillo que eso Sí, estáis locos ¿Pero por qué no saltáis en el agua? Eso es un puto engañabobos, tío Engañatú Engañatú Porque yo... Capri ¿Cuándo estás cambiando el bobo eso? Capri ¿Has visto a Capri que era un pato? Porque cuando está en el agua ¿Ah? Yo joder El mío también es un pato Ehm... El desconocimiento Yo pensaba que ahí te quedaba bloqueado en la mitad del agua Sí, que el cerro te ha dado para más Exacto, no pierdes tanto porque no te da para más El... Eso se ha escuchado hasta, vamos A la posición, o sea... Puto juego Es que eso... El... Que yo también Aquí he caído muchas veces ya O sea... Me he quedado corto O sea... Me he quedado corto Tiene un fuego, puto Tiene un fuego, puto Qué puto tiene algunos, Chadi Me digo por ti, eh Ostras, pues no acabas de ver al... al puñete del friguelo ¿Has visto? Qué buen golpe Puta madre La potencia Ha apuntado la caja Oye, ha sido un poco suerte, Chofa Pero ha... He tirado para hacer... Más o menos hacer... He tirado la caja He tirado la caja Vale, he echado Enchuca de fuerte al muñeco de la derecha Tú no Me tomas por culo Ala, enchufale fuerte Mira Uh, se está... se está quemando Se está quemando... Sí, ya veo, ya veo Enchufale fuerte Es la madre que te pare Enchufale fuerte Los huevos Le enchufo fuerte y me va a fuego Le enchufo fuerte y me va a fuego Dice que era negro Se ha puesto naranja de quemarse Dice, enchufale fuerte Le enchufo fuerte y al fuego Menudo Vale, vale, estamos ahí tres Tampache también Tampache también Eh... Eso iba a hacer yo... No sé qué lo ha hecho Mierda Pero... La verdad es que no... No sé qué mierda hacer ¿Quién es el hijo de puta que está ya allí? No Joy no, ahora sí Y... Has ido a pagarme, cabrón Y no hay golpes puestos Has ido a pagarme el hije del nalgas aquí Sí, Miguelito Eres el principal jugador Que estoy pensando todo el día Cada vez que me levanto pienso en ti Cada vez que juego pienso en ti Estabamos solos Estabamos solos Cada vez que hago tal pienso en ti Estabamos solos Sí, cada vez que hago lo que sea Pienso en ti Entonces he tirado y esto Venga, a ver si la Miguelito Eh... Venga, sí, he dicho Venga, voy a pensar en darle Miguelito Lo primero que he hecho Es que eso en un cuarto de la noche Están viviendo juntos en los dos Sí, eh... Has intentado en una hostia Ah, me tiene que atraerse Claro, hazmite eso Hazmite eso Eh, eh... Stop Stop ¿Eso qué es? ¿Eso es una escoba o es un pene? ¿Eso? Tuna Mira, a la derecha Ya no, ya se ha ido Eso que mierda No, ya... Una escoba Bueno, da igual Una escoba, una escoba Me voy a quedar aquí de verdad, cabrón ¿Cómo se pasa por...? Ah, vale Me voy a perder aquí golpes como un hijo de puta Bueno, como lo que eres Uh... Encima... El perro ladra cuando le das Eh... Uh... Uy... Va... Me voy a ir a la policía a buscar por César Por fin Es al vicario, es al vicario Me... Me temo lo peor Me temo lo peor Me temo lo peor Hostia Bueno... La... La policía, la policía Co... Escóndete, coño Escóndete Escóndete Que... Escóndete que viene la policía Puto negro Hola Seguro que es porque si no crees yo Ahí vamos igualados, eh Quede suelta para ti A ver... ¿Qué es esto? Jorge ¿Has dicho? Muy buena esta Ro Muy buena esta Ro Muy buena a todos Sí, 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 yo también Yo también, muy buena Venga, muy bien Qué asco de vida Tío, hombre, cuando tenés chave al lado todo lo... No caes Bueno, no opino igual Me cago en Dios, me cago ¿En qué Dios? ¿Cuál de todos? ¿En muchos? En... ¿En el mafrodita? ¿En el mafrodita? ¿Cómo? Sí ¿En el dios mafrodita? ¿Cómo? 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 ¿Qué ha dicho esa boca? Ha querido decir... Ha querido decir afrodita y ha dicho el mafrodita ¿Eh? ¿Acavo de ocurrir eso? ¿Acavo de ocurrir eso? Sí, 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 sí Lo que parecía afrodita, pero eso me ha ido ya No, no, lo acabas de perder Oh, que pena Bien, 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 estos dos están ahí perdiendo golpes como un gas Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado en el círculo Se ha enganchado Lo limpio Es canchofa que tiene una pastilla jabón en la cabeza Supuestamente es como este lujo Cuidado no se te caiga la pastilla jabón En este mapa no es todavía que se le escapiste Pues no, lo jodiste A debajo de la cava A debajo de la cava Y yo también Polia gilipollas, estamos hechos El chofar está muy concentrado, yo creo que quiero remontar El chofar está muy callado, yo no digo nada Yo lo intento ¿Cómo? Juego de mierda Es una mierda, es una mierda el juego este Mira, mira Te han robado Me la roban, mira, mira Te han robado Pero es que robos este ¿Qué? ¿Y esto? A ver, la meto aquí y se vuelve a resetear O sea, aquí no Porque rebota fuera del escenario ¿Qué me estás haciendo? A mí no me líes Es un robo Es un robo ¿Me resetea aquí o qué? No, porque Es aquí no Pero, pero ha rebotado fuera Pero que, que robo O sea, vaya robo, tío Yo creo que estaba Florentino Pérez por detrás, eh Yo creo que sí ¿Has jugado conmigo, Tuna? El mundo lo tiene muy claro Bueno, venga, yo te voy a poner la hostia ¿Has hecho hoyo en uno? Casi Ah, vale Pues he hecho un A y no un Z No Uy, Jose se pasa de rosca Bueno, como toda su vida ¿Ya está? No os preocupéis Yo voy sólido hasta la última ronda Que ahí la lío Como el otro día Eh, ya son muchas gracias ¿Ves? Aquí hoy me ha salido esto Uy, que bien te ha salido eso Sí, 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 sí Es que no veo Como se oye el salido .exe No veo, coño No veía, tío Puta cámara Se me ha quedado bugueati No sé por dónde tirar, la verdad Por las paredes Ah Le voy a dar a la mierda esta, a ver Me hicimos fallos Un cero Un cero Un cero Un cero a la mierda salta 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 sigue saltando me he quedado cerca después de saltar tanto al final de y al final cuántos golpes has hecho dos hijos de puta tío putos saltos de mierda y la capri es un patito adiós que eres un pato no eres un águila pero no ve la corriente es que es que no calcula la verdad es que te lo voy a dar para que también la pestaña de 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 la pestaña al final hasta el más puerto se ofusta a este juego a un momento se ha vuelto loca se estén a los ojos pasajeros en todo la capri tú puedes confío en ti estamos maestra ya a ver qué es lo que le ha ayudado bueno tú podías me confía en ti diez golpes bueno p pierdo que el equipo de hecho de los otros dos o no los otros dos años a ano pasado os techo z el el punto estés no el motivo La he metido la segunda Estas teniendo la suerte de tu vida Mira, uh Ah, la he metido De mi pantalla sabía que el nalgas no la había metido ¿En serio? Ha enterado La parejita de baño Todo lo que sube, baja Joder Capri y Xavi ya has dejado de ser la parejita del año durante unos cuantos años Ahora ya te he tocado estos dos Ah, pues esa, enhorabuena Es que mira, esos seis golpes Enhorabuena mis pelotas Porque en las últimas sentas ¿Qué haces, locos? Hostia, ya me ha cagado Así me sale No, 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 estoy bien mala cosa Uff Me cago en dios, tío ¿Pero en cual dios? Es que me estás poniendo nervioso Ah, yo he cortado el chip para delante Encima me voy al agua ¿Sale? Nada, tío Aquí he gastado todos mis golpes encima ¿Pero? Yo sé Salta, salta, salta Joder, puta Salta Sigue saltando Bueno, eh Aquí hay No caigas a la agua, puto Voy pa' allí, voy pa' allí Ah, casi la meto, puto Bueno No Nada, tío En su puta madre, macho Ole Que hoyo de mierda este último, tío Que hoyo de mierda Creo que me pasó lo mismo la otra vez también Los logros para mí No prison can't hold me WTF Yo no en la world